¿Qué tal amigos de Grupo en Tiempo Comunicaciones? Pues hoy se llevó a cabo el macrosimulacro veinte veinte, este simulacro que se llevó aquí en Tehuacán, donde pues obviamente nadie le toma una seriedad a los simulacros, y al momento que hay un temblor, un sismo, no saben ni qué hacer, así casi lo expresa el director de protección civil y bomberos, de que del ayuntamiento municipal tardaron más de un minuto en salir, cuando desafortunadamente no hay tanta gente para poder evacuar este lugar, vamos a escucharlo. Este paseo, Bodega Orrera, Woolworth, lo que tenemos también Palacio Morelos, Palacio Rayón, que fueron los, ahora sí, los más significativos, pero también todas las universidades, escuelas participaron en este ejercicio. ¿Qué habría que mejorar, señor? Mejorar, número uno, dar más capacitación a la población, que este es nuestro detonante, como les comenté, vamos a empezar a trabajar con la formación de brigadas comunitarias, porque hay que ser realistas, bomberos no va a cubrir toda la ciudad una emergencia real o un desastre. Vamos a pedir la colaboración de la población a tener equipos de respuesta, mientras que llegamos los profesionales. Y en este caso, hago una invitación a los medios de comunicación, que sean los primeros en tomar un curso de primeros auxilios, de evacuación y sismo, porque así también nos va a permitir que den la información clara y precisa, y también ustedes estén preparados, porque luego son ustedes la primera respuesta en la escena. Entonces, está la invitación, les pongo una fecha, y están invitados a que aprendamos todos, y ustedes nos aprendan también en cuanto a comunicación. Cuando hablamos de que tardaron minuto y medio en evacuar este edificio, es demasiado tiempo, ¿qué tiempo debería de ser el idóneo? Bueno, un tiempo adecuado, no tenemos un récord, un minuto y medio, tenemos poca gente, hay poco, ahora sí, personal, es rápido, pero si son tres minutos, pero bien, salida la gente, organizada, estamos con éxito. Por ahí luego manejan 45 segundos, no es matarse, es salir en orden, seguir los protocolos y procedimientos ya establecidos, y esto va a permitir que lleguen. Ya lo escuchamos al director, déjenme decirle, como nota adicional, que del edificio Morelos, salieron más de dos minutos, 39 segundos, en salir, todas estas personas, algunos llevaban, pues, sus bolsas de mano, sus portafolios, chamarras, y algunos aprovecharon para cruzarse la calle y comprarse un jugo, un refresco, o hasta las galletas. No se toman en serio estos simulacros, y al momento de que se genera un sismo, pues desafortunadamente, como lo dije al principio, nadie sabe qué hacer. La Grupo El Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Agustín.